La verdad es celebrar que hubo una nueva distinción de un edificio escolar tan postergado. Vamos a dejar de ver ese baldío de la calle La Valle, Miguel Muñoz, una vez por todas, que tantos problemas a veces nos trajo, más allá que cuando sumimos, supimos utilizarlo para las ferias cuando estábamos en la pandemia, la gente tenía que trabajar. Pero tener un edificio escolar de un jardín infante para la ciudad y dejar que la Escuela 53 tenga ese espacio chico, asignado, donde hoy se va a poner en valor toda esa estructura de edilicia, para la ciudad, para el padre, para las madres, para las docentes, va a ser realmente muy importante. Así que agradecer nuevamente a la provincia, a la señora gobernadora, a la de la carrera, al ministro, el haber tenido la paciencia en escucharme y tener la suerte de dar la respuesta positiva de seguir generando obras para la ciudad y saber cuáles son realmente los problemas y la intensidad de los cipoleños y de esa manera ir solucionando paso a paso cada uno de los temas. Así que muchísimas gracias, gracias a la empresa por confiar en el gobierno de la provincia y gracias al rector por estar acompañándonos. Muchísimas gracias. El día de hoy ha sido de buenas noticias, no solamente para el gobierno provincial, no solamente para la localidad de Chico Olímpico, para el nivel inicial en particular, venimos de un carnicito, el carnicito de lo que tiene abuelo, en donde hemos inaugurado una reconfiguración del patio de juegos. En el nivel inicial hay que decirlo, el juego es un acto pedagógico, el principal acto pedagógico que a la super, me están haciendo que sí, porque el juego no solamente se constituye en un derecho, sino que también se constituye en la primera herramienta, o en la principal herramienta pedagógica en el nivel inicial, que es donde comienza el tramo obligatorio, a partir de la sala de cuatro. Chipoletti, en el nivel inicial, ha ampliado mucho su oferta que habló. Y esto tiene que ver con una decisión, con un compromiso, con un desafío que se implementó, que llevamos adelante en el 2012. Rápidamente, quienes trabajamos en el Ministerio de Educación, empezamos a desarrollar todo un esquema de trabajo para configurar una nueva ley de educación. Una ley de educación que estuviera en línea con la ley de educación nacional, porque no estábamos de acuerdo con ella. Y a partir de ahí, esa ley configuró tres grandes desafíos. El primero, la obligatoriedad del nivel inicial a partir de la sala de cuatro años. En el nivel primario, que todas las escuelas de nivel primario tengan un formato de ampliación de jornada. Ese fue el segundo desafío que estableció la ley. Y que el nivel secundario también fue obligatorio, porque Río Negro no tenía la obligatoriedad del nivel secundario. Y el desgranamiento, la deserción, la repitencia, no valía mucho. Esos son los tres grandes desafíos de la ley. Y a partir de ahí, en Chipoletti, nueve instituciones se han creado. Nueve jardines de infantes, nueve instituciones de nivel inicial, del 2012 a la fecha. O sea, mucho presupuesto puesto, no solamente en infraestructura, sino en cargo de docentes. Y un proceso que no está terminado, porque está claro, porque la dinámica va marcando eso.